Hidráulica y neumática, unidad didáctica 1, identificando los sistemas hidráulicos y neumáticos. En Colombia, el sistema de transporte para carga industrial y de pasajeros tiene como vía principal el transporte por vía terrestre, en el cual destacan los dispositivos hidráulicos y neumáticos, que hacen parte de los vehículos. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte, es indispensable la identificación de estos dispositivos, así como las posibles implementaciones de estos en pro del mejoramiento de los sistemas de transporte. En esta unidad didáctica, usted podrá reconocer los conceptos y definiciones que se deben tener en cuenta en el momento del seguimiento y desarrollo de cada actividad, a partir de normas, ejemplos y selección de diferentes dispositivos para el incremento de la productividad y seguridad personal, siempre teniendo en cuenta los métodos. Los contenidos tratados en esta unidad buscan responder preguntas como, ¿qué es la neumática y en qué aplicaciones industriales o en el sector transporte puede encontrar sistemas neumáticos? Estas mismas preguntas darán pie a analizar las aplicaciones en la hidráulica y cómo nos ayuda esta a realizar tareas que involucran grandes esfuerzos. Entender en qué sistema se aplican los dispositivos hidráulicos y neumáticos será de gran importancia para identificar sus ventajas y desventajas, teniendo una visión de posibles mejoras aplicadas en el sector transporte. Esto se logra mediante actividades que reforzarán los conceptos en este campo, tales como realizando las aplicaciones en sistemas de hidráulica y neumática y analizando aplicaciones en sistemas de hidráulica y neumática. Estas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación servirán para desarrollar aptitudes para la identificación de sistemas hidráulicos y neumáticos que incrementen la eficiencia productiva. Todo esto con la ayuda del esfuerzo y dedicación constante, sin dejar de lado el deseo de aprender y de consultar nuevas formas de aplicar estos conocimientos. ¡Gracias!